Hola Nenelovers, les traigo un nuevo video Si Akinator adivina quién es Barsimson, se acaba el video Espero sacarles una gran sonrisa y disfruten el video ¿Tu personaje es una chica? No ¿Tu personaje existe? No ¿Tu personaje tiene pelo? Pues... No ¿Tu personaje es bueno? ¿Qué va a ser? No ¿Tu personaje tiene brazos? Obviamente que sí, cabrón Sí Qué raro ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? La neta, no No ¿Tu personaje utiliza ropa? Obviamente que sí, ni modo es que estuviera encuerado Sí ¿Tu personaje es de una película? No 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 ¿Tu personaje tiene poderes? No No Tu personaje sale de un videojuego? No No ¿Tu personaje es un animal? No No ¿Tu personaje es un animal? ¿Tu personaje es un animal? ¿Acarillo? Sí Sí ¿Tu personaje nació en el Perú? No Ah, cabrón ¿Tu personaje está relacionado con los Simpsons? Sí ¿Tu personaje tiene alguna mascota? Sí ¿Tu personaje tiene alguna mascota? Sí, está bien flacucho Sí ¿Tu personaje es asiático? No No A la madre Obviamente, ¿Tu personaje es muy travieso? Ah, pinche cabrón Sí La verdad, ese pinche cabrón de Akinator me sorprende que haya adivinado que era Bar Simpson Este cabrón de Bar Simpson es un desmadre en la neta Este cabrón le vale todo Jeje La verdad tiene mis respetos Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Dale like, comparte y suscríbete Y activa la campanita de notificaciones porque voy a estar subiendo contenido diariamente Gracias por su atención Bye Y los quiero Genial, saqué 9.7 y sin estudiar, ¿tú cuánto sacaste? Yo saqué 10 Ah, felicidades, por tres décimas, que hace lo mismo No, 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 no Tú sacaste 9.7 porque ese era tu límite Yo saqué 10 Porque ese era el límite